Ahora ya no tendrás pretexto para no ejercitarte y ponerte en forma, porque llegó Iron Man Club El gimnasio más completo al costo más accesible Por solo 30 dólares al mes y 15 dólares por cada persona extra Los aparatos más completos y el área de aerobics Además de la música de ambiente, pantallas de plasma y mucho más 1715 Sur, calle 8 en Rogers Llama al 936-78-95 Iron Man Club El lugar de los campeones Un lugar exclusivo Un lugar exclusivo